El sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump dejó una carta con sus planes. Así lo informó el lunes la Fiscalía que quiere que a Ryan Ruth, de 58 años, se le juzgue por intento de asesinato del expresidente y candidato presidencial republicano. Hasta ahora se le acusaba de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales y de posesión de un arma con el número de serie borrado. Ruth fue detenido el 15 de septiembre tras haberse dado a la fuga cuando agentes del servicio secreto lo encontraron armado, cerca del campo de golf de Florida en el que jugaba el candidato presidencial. Entre los elementos contra Ruth figura una caja que dejó hace varios meses en casa de un conocido. Contenía una carta manuscrita dirigida al mundo, en la que señala que lo que hizo fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero falló en su objetivo, según los documentos revelados por la Fiscalía. El manuscrito también muestra que el sospechoso iba a ofrecer $150.000 a quien pudiera completar el trabajo. La caja también contenía munición, un tubo metálico y cuatro teléfonos, según la Fiscalía. El candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre pide que el caso corra a cargo de las autoridades de Florida y no de las federales, a las que considera manipuladas por su rival demócrata la vicepresidenta Kamala Harris. Un juez del tribunal de West Palm Beach dictaminó el lunes que el sospechoso permanecerá detenido.